La señora, mamá de Marjorie, apoyándola, la señora Lisbeth, y los carteles están en las manos, con las velas. Días de búsqueda, de angustia y ahora sed de justicia. Familiares, amigos, vecinos y personas de diversos lugares se reunieron para darle el último adiós a la niña Mario Riquis Betineo, de 9 años de edad, tras encontrar su cuerpo a espaldas del cementerio de Sicaia el pasado jueves 21 de febrero. Como se recuerda, la necropsia de Leia Rojo, que no fue ultrajada como en un primer momento se pensaba, ella habría muerto por ingerir veneno. El último sábado, después del velorio en su casa del pasaje Necochea, sin número, en Pilcomayo, en horas de la tarde del 23 de febrero, fue enterrada en el cementerio de dicho distrito, lugar a donde asistieron principales autoridades. El alcalde, Jorge Luis Muñoz Laurente, se comprometió en mejorar la seguridad en Pilcomayo, con la instalación de cámaras en los puntos desolados y donde más se registran casos de robos. En memoria de Marjorie Milagros, voy a hacer todos mis esfuerzos para potenciar serenazgos, juntas vecinales y la seguridad ciudadana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es inaudito que en Pilcomayo, pueblo grande, más de 20.000 habitantes, no tengamos cámaras de seguridad. Y eso va a ser nuestra prioridad. Principalmente, vecinos, hemos identificado puntos críticos de cruces y tal. Y vamos a proponer mi persona el día miércoles en los colegios.